Y la expresión del gobernador y lo que mencionó es que sí tenía conocimiento del caso que los detalles no nos podían preguntar tanto a la presidenta como a mí, si mantenemos comunicación con la secretaria de la Gobernación y con el gobernador sobre el macro de lo que sucede, más sin embargo, obviamente, pues el diario donde trabajamos cada uno de los secretarios mantengo comunicación con la presidenta de Acueducto quien en todo momento se ha expresado de que cada uno de sus contratistas tiene que seguir la ley y los reglamentos así que está también colaborando con todo. ¿Usted tiene conocimiento? No, no tengo el detalle de eso. Esas preguntas se las debe hacer a la presidenta de la Autoridad de Acueducto de Alcantaría. ¿No se ha comunicado con...? No, no, a mí no me ha expulsado ningún tipo de informe sobre ese asunto. Así que ese asunto, la pregunta debe ser a la presidenta de la Autoridad de Acueducto de Alcantaría en la medida que recursos naturales están incluidos a la secretaria de recursos naturales.